...no se vacunó y que es protagonista de la primera gran novela a nivel mundial de este 2022... ...que todavía, mientras se entrena, espera y está en vilo por saber si el gobierno de Australia... ...finalmente le va a dar la autorización definitiva y no lo deporta por haber mentido en su... ...cuando llenó la ficha para saber si entraba o no al país. Hoy habló y emitió una carta en sus redes sociales donde sí, efectivamente confirmó que mintió a la hora de llenar el visado... ...y confirmando que tuvo COVID el 16 de diciembre y que protagonizó una serie de actos públicos en Belgrado. Mirá, por ejemplo, el 15 de diciembre un colaborador dio positivo. Él era contacto estrecho, pero fue a la cancha en Belgrado para ver un partido de la Euroliga... ...entre la Estrella Roja, el equipo más popular de Serbia, y Barcelona. El 16 de diciembre, la fecha, la foto del medio, ya con el PCR hecho pero no con el resultado confirmado... ...protagonizó un evento donde le dio premio a los chicos que participan en su academia de tenis. El 17 de diciembre recibió una condecoración de Serbia, pero ya con el resultado positivo de COVID en la mano. Y también confirmó en esta carta en redes sociales que publicó hoy, que el 18 de diciembre... ...le dio una nota a un periodista francés del diario La Equipe y dijo que no podía darse de baja... ...porque ya había dado su palabra y no quería dejarlo plantado. Increíble la situación de Novak Djokovic, número uno en el ranking mundial... ...que no se vacuna, que no cree en el COVID, pero así todo no hace el aislamiento... ...una vez que le dio positivo a esta enfermedad.